Luis, hombre de Acrea, indudablemente, también con la caracterización de esto de trabajar, digamos, en conjunto, pero quería ir a un tema que nos lleva a la actualidad y que tiene que ver con esta situación, diríamos de catástrofe prácticamente con lo sucedido en el agua en Córdoba. Comentame el distrito en el cual tenés experiencia y qué es lo que ha pasado específicamente. Sí, sí, te comentaba recién una empresa que nosotros manejamos en la zona de Idiazabal, Córdoba, que bueno, en los últimos 10 días nos han llovido 400 milímetros y la verdad que la situación es desesperante, principalmente para la ciudad, el pueblo está totalmente anegado, 100% evacuado, así que desde ese punto de vista terrible y desde el punto de vista del campo y de la producción también tremendo porque están las rutas cortadas, corre agua por los campos, la afectación es muy grande, todavía no sabemos cuánto porque de hecho ayer, anoche estaba desbordando el río en Villa María y todo eso es agua que todavía tiene que pasar, todavía no hemos visto la creciente en su máximo exacto, así que bueno, no sabemos, pero muy preocupados. ¿Estamos hablando de ganadería y de agricultura? Las dos cosas, sí, sí, pero básicamente son campos agrícolas en la mayoría, hay algo de ganadería también, pero campos agrícolas, bueno, estábamos por empezar la cosecha de maíz temprano y de soja los primeros lotes y bueno, ahora la verdad que no sabemos qué va a pasar. Esto, este avance del agua, caminás por el lote y ya te das cuenta que la cosa no va a funcionar o tenés alguna esperanza de que baje el agua y se pueda rescatar algo. Y vamos a ver probablemente las zonas más altas, todo depende de cómo sigue evolucionando, con la primera lluvia pensamos que iba a pasar rápido, pero atrás de los primeros 200 después vinieron 100 más y 100 más, entonces cada día que pasa la incertidumbre es más grande, pero bueno, esperemos primero que deje de llover, después que termine de pasar todo el agua, está corriendo mucha agua y después de eso ver, primero poder llegar a los campos, que hoy no hay camino, no se puede acceder, después tener piso y bueno, falta un montón, la verdad que todavía tienen que pasar muchas cosas. En primera instancia parecía que era algo puntual, algo específico y resulta que ahora hasta Santa Fe está complicada, se generalizó el tema lamentablemente. Sí, 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 la verdad que ya la zona de afectación es muy muy grande, es muy grande, bueno, como digo, veremos hasta dónde llega el daño. Y en el tema ganadero hay que actuar un poco más rápido, quizás hay algún movimiento de hacienda, la venta de hacienda quizás a un precio mucho menor lo esperado. Sí, en el caso nuestro puntualmente es un rodeo chico y bueno, digamos, están en algunas lomas y por el momento, a más, hoy por hoy no hay, los caminos hoy son canales así que ni siquiera por arreo se puede salir, así que bueno, hay que refugiarse en los lugares más altos y esperar y rezar para que esto pare. Lamentablemente porque la cosa venía no bien, pero más o menos bien hasta hace 15 o 20 días atrás, ¿no? Sí, productivamente veníamos muy bien, la verdad que no venía bien productivamente, muy mal económicamente porque los resultados son negativos, entonces las proyecciones de resultados la verdad que son muy malas, ¿no? Y bueno, ahora ni siquiera con lo productivo y sobre todo a uno lo que le duele en estas circunstancias como productor y sobre todo con ganas de generar desarrollo, trabajo, de invertir y producir, uno en estos momentos ve la magnitud del daño de las políticas que son, digamos, que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Que yo, el control, el cierre de las exportaciones, hay maíz todavía dentro de los campos que no se ha podido vender porque no se puede exportar, lo mismo con el trigo, entonces, y en estos momentos donde realmente hace falta contar con todos esos recursos, hoy uno llega a percibir la gravedad de esas cosas, ¿no? Entonces, es como que realmente uno dice no podemos seguir tolerando este tipo de políticas, ¿no? Claro, claro. Este año electoral, 2015, genera expectativas ya, digamos, hay algún signo de expectativa más allá de que esta situación puntual no te deja pensar en otra cosa, encima te hablo de política, pero ¿comienza a verse una perspectiva distinta o pensar en un futuro inmediato, digamos, con un escenario político agropecuario distinto? Y uno sueña con un escenario distinto porque uno ve tanto potencial, ve que la demanda en el mundo está, que realmente, digamos, tenemos todo para hacer de este un gran país, para generar mucho trabajo, para generar mucha producción, mucha riqueza, para que los pueblos del interior se desarrollen. Entonces, cuando uno ve eso dice, bueno, las esperanzas son todas y uno dice, es una lástima que estemos en este contexto desperdiciando una oportunidad. Entonces, bueno, uno tiene esa esperanza, digo, bueno, que realmente cambie un poco la visión y venga quien venga se puedan dar cuenta que el campo puede ayudar a que el país se desarrolle y que, digamos, cambiar la visión, no sacarle, sacarle al campo para nosotros, sino dejarle que el campo pueda aportar mucho más de lo que está aportando. Un gusto, gracias. A ustedes.